Pocosillo Voy a contar un corrido A los ranchos, Pocosillo Muchas gracias, domino Ya varios son asesinos Hay muchas mujeres más Hay que decir que están los niños San Perro de los de grandes Se britan tu cabecera Los perros están ahogando Y sin una verdad es verdad Que las mujeres retanto Crean y crean Nada sucedan A cantarle al palo saco En el domino saludo En el vino saludo Hay corto bello sacriendo Que el ser el suelo Que el mejor Ya ni los cuento ¡Suscríbete al canal! 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 La boca del mojón Que no me hace olvidar El tiempo con un cobarde Y la boca del pozo ayer La boca del mojón